Soy optometrista por un partido de rugby, porque yo estaba estudiando ingeniería industrial, bajé con mi tablero de dibujo a ver un partido y se lesionó una persona y me invitaron a ocupar su puesto porque le faltaba una persona y nada, pues jugué un poco con ellos y cuando terminamos en rugby está el tercer tiempo que es irte a tomar cervezas, se van los dos equipos y realmente pues me empecé a interesar porque qué equipo era con el que había estado jugando y era el equipo de óptica y me contaron un poco, me hablaban de la profesión que curiosamente para mí era totalmente desconocida, no tenía ningún referente y bueno me gustó mucho, estaba ya un poco contento en ingeniería y al año siguiente pues me matriculé en óptica y bueno ese feeling rápido que tuve en ese momento de tipo de carrera y posteriormente del desarrollo de la profesión pues me enamoró y sigo enamorado, casado con ella. Tengo un centro en Málaga que se llama Natural Visión, un centro de optometría, de terapia muy completo y realmente yo estudié en Madrid, o sea que soy un malagueño adoptado precisamente por mi trabajo y por mi profesión. Bajé a trabajar un año y me encantó Málaga y vi que había una necesidad, una demanda de optometristas y me bajé y bueno me enamoró, me enamoré de mi profesión y sigo 31 años después trabajando al frente de nuestro centro. A los nuevos optometristas les diría que sigan profundizando en la profesión después de haber terminado la carrera y empezar a trabajar, la parte sanitaria que realmente es la base de nuestra profesión. A mí me encanta la óptica y no hay que abandonarla, pero la base fundamental antes de vender una gafa o una prescripción es la parte clínica de saber qué problema tiene esa persona. Yo llevo muchos años reclamando que en la carrera debería haber una rama, igual que debería haber ramas en pediatría o en otras cosas más clínicas, también creo que falta una rama empresarial o profesional porque al final muchos optometristas terminamos siendo empresarios y si no lo hacemos nosotros, lo ocupan empresarios sin formación optométrica y creo que ahí hay un conflicto. Nuestro centro inicialmente llamamos Centro Óptico Welling que es el barrio donde lo pusimos y ya posteriormente lo llamamos Natural Visión y por ejemplo una cosa de una manera curiosa y divertida fue que pusimos el centro de optometría rotulado en los cristales y sabemos todos que incluso hoy si le dices a alguien que es un optometrista todavía a veces le genera bloqueo, o no saben muy bien qué es. Yo os puedo asegurar que en Málaga y en nuestro barrio la gente sabe lo que es un optometrista hoy hago 31 años machacándoles y diciéndoles que somos un centro de óptica y optometría. Yo estaba en una óptica aquí que no estaba a gusto y estaba planteándome ya algo y apareció una compañera con la que había estudiado con la que había estudiado hace un par de años y ella de Málaga y ella sí estaba pensando ya en montar un centro y me hizo una consulta y bueno le aconsejé que donde me consultaba, le di mi opinión que era muy buena y le dije de montar en otra zona, total que al final me tiró el guante y me dijo que si la abríamos juntos y pues en cero minutos porque no tenía ni dinero ni casi ni intención real. Probablemente todavía ni planificación, pues acepté y a partir de ahí empezamos a montar lo que hoy sigue siendo el centro privilegiante. Además tiene un agradecimiento especial cuando le solucionan los problemas, no cuando le vendes una gafa o unas lentillas, sino que tengo aquí con mi equipo siempre esa frase de que nosotros no vendemos gafas, no vendemos lentillas, vendemos soluciones. Y cuando solucionas un problema a una persona, el agradecimiento es espectacular. Las palmaditas no las repartimos entre nosotros, no las reparten ellos y eso es lo que me hace todo el día levantarme y decir pues voy a trabajar para tratar niños, para tratar mayores, para tratar problemas. En realidad tenemos que ir unidos todos y nosotros hace 30 años, 20 y tantos, chequeamos, hicimos un pequeño grupo con 5 ópticas en Málaga y chequeamos todos los colegios de Málaga, todo, el 100% de los colegios. Contratamos gente, hicimos chequeos y tal, pero era un momento en el que se podía hacer. Ahora mismo, a los pocos años de hecho sacaron una normativa, ya no se podían chequear y demás. Tenían que ir de centro de salud enfermeros o no sé qué, era el protocolo, pero nunca se ha hecho. Realmente no se chequean los colegios ahora mismo visualmente, por lo menos en Málaga, yo diría que en Andalucía. Por arriba no sé cómo estará. Y a nivel sanitario tampoco, en atención primaria no se hacen, hay un carnet de vacunaciones, no sé qué, y cuando llega la revisión visual, la revisión se la salta. En auditivo y visual básicamente no está cubierto. Entonces, ahí es donde deberíamos unirnos, pero para empezar vamos a dejar de engañarnos de que estamos haciendo unos controles que no estamos haciendo y que cuando nos llegan a nosotros, si los hacemos, y aparte que es fuera del sistema, digamos, sanitario público, los hacemos ya tardíos. O sea, a nosotros nos cuesta mucho que nos lleguen niños tres, cuatro años, que es donde deberían llegar normalmente, y nosotros apretamos mucho, pero nos llegan ya con cinco o seis y tal, y con diagnósticos más complejos y de aprendizaje y de tal, como estamos hablando. Y es una pena, es una pena porque podríamos empezar muchísimo antes y, ya te digo, despejar los problemas visuales, auditivos y tal, es el primer paso para luego que otros profesionales, psicólogos y tal, pudiesen ver problemas más específicos de su área, pero sin intervención de problemas sensoriales. Y es que, ya te digo, que básicamente funciona al revés. O sea, primero se diagnostica un TDA en contra de los propios test que dicen que tiene que ser una ausencia de problemas visuales y auditivos, y luego muchas veces nos lo remiten. Dicen, oye, mira, que el niño es TDA, pero échale un vistazo. Entonces, nos falta mucho camino, por eso decía antes que hemos luchado mucho y ahora hemos avanzado algo, pero tampoco tenemos que ponernos muy contentos realmente por el sitio donde estamos. En nuestro sistema lo que hacemos, y le proponemos enseguida a los padres, es hacer un chequeo visual, auditivo y cognitivo. Tenemos un software también que es muy interesante que se llama Aula en Explora, que lo metemos en un aula con una gafa de realidad virtual y se le ponen estímulos auditivos y visuales, aunque realmente el test está hecho para ver déficit de atención y hiperactividad, pero nos sirve mucho para ver y cruzarlo con nuestros datos visuales y auditivos del niño. Y ese sistema global nos da no solo mucha información, sino mucha posibilidad de respuesta de ayuda. Y luego pues ya tenemos otros software y otras ayudas ya de intervención, de terapia visual o terapias de otro tipo y tal, y al final pues eso, damos creo que un servicio muy completo y solucionamos muchos de esos problemas que están muy mezclados y al final no son de nadie tampoco, nos trata mucha gente pero no son de nadie y esa visión integradora, que nos gustaría que fuese además más interprofesional, pero desgraciadamente, hombre, trabajamos con algunos profesionales y tal, pero no es común, no es habitual que hables también con un psicólogo, que hables incluso con los profesores y tal, nos cuesta mucho, con oftalmólogos, nos cuesta mucho generar ese conjunto. Cuando lo conseguimos, pues es fantástico. También estamos muy especializados en control de miopía y tenemos que tener mucho cuidado, ahora que se ha popularizado mucho, por ejemplo, con las lentes de control de miopía en cristales, porque ya todo el mundo está poniendo lentes de control de miopía de forma absolutamente indiscriminada. La mayoría de los problemas, por lo menos mi experiencia de miopía, de desarrollos de miopía, vamos a decir, un poco no hereditaria, sino los casos típicos, o sea, esa especie de plaga de miopía que se ha hablado un poco ahora, son problemas acomodativos fundamentalmente. Y en la azar también tengo muchos problemas de espasmos acomodativos, incluso muy severos. Hemos tenido un caso doble de dos semanas con novedioptrías y pasado por clínicas y tratados con tal, que eran hipermétropes. Y nadie ha detectado o nadie ha previsto que se, o sea, se habla también de problemas psicológicos, hipermétropías, digamos, histéricas, en fin, un montón de cosas. Y el origen fundamental eran hipermétropías de uno y pico, dos, cinco, cinco, así de sencillo. Todavía los oftalmólogos mayoritariamente una hipermétropía de uno y medio, si no hay ningún signo, consideran que es razonablemente normal y que no hace falta usar gafas. Es absolutamente normal, salvo para la acomodación, que tiene que hacer un esfuerzo permanente y con el tiempo aparecerán los problemas. Luego, los factores acomodativos son fundamentales. Yo llevo 31 años y superespecializado en niños. Y esto que te digo lo detecté haciendo esquiascopia normalmente. Pero como tú comprenderás, si yo hago una esquiascopia y digo, esta niña es hipermétrope y en el auto da menos nueve, y ver exactamente que efectivamente es hipermétrope, puedes hacer la corrección y luego ver qué es lo que pasa. Puede que no sea la solución absoluta o puede que haya que hacer esa solución que va a regularizar la acomodación y luego va a ser que hay que tratar la convergencia, que estaba desorganizada. El primer paso es claramente el primer paso. La optometría infantil y un poco en el estilo que hemos desarrollado, que hemos planteado, que mete un poco también la parte auditiva y la parte de desarrollo infantil. Tenemos una página también especializada en eso. Pero quizá al final es porque, honestamente, es la que más potencial permite. Porque haciendo pequeñas cosas consigues, creo, si das en la tecla, beneficios muy grandes. Nuestra forma especial un poco y profesional de ver las cosas, lo que ha generado es un número de profesionales muy buenos y además que se han independizado, lógicamente. Porque si nosotros promovemos esta iniciativa y esta profesionalidad, mucha de la gente que ha pasado por aquí, luego ha montado sus propios centros y cuando viene gente nueva, siempre me da esa mala experiencia de ver, sobre todo si vienen de otros sitios donde, o sea, básicamente la primera respuesta es pues mira, no se hace esquiascopia porque es que no me había, donde trabajaba no se hacía, no había retinoscopio. Solucionar problemas. Dos. La sensación de la gente cuando le solucionas un problema y te viene y te lo agradece. Independientemente de que muchas veces el problema, como os decía, no lo solucionamos nosotros directamente, sino que en esa búsqueda de cosas, lo que sí podemos es detectar incluso origen en otros problemas o en que hay que solucionar a otros profesionales y derivamos. Pero incluso en esas condiciones la gente te agradece que le hayas detectado el problema y el interés que no siempre lo encuentran en otros sitios. Pues mi hobby principal es el buceo hoy por hoy y me encanta porque creo que es un sitio en el que te aíslas totalmente. Es otro mundo. Te aíslas totalmente a nivel auditivo y a nivel visual, pues también tienes otra información totalmente diferente. Los colores son diferentes. Hacer fotografía submarina es súper interesante porque tienes que potenciar la luz. Entiendes mucho los juegos de luz, de por qué cuando se filtra el amarillo se filtra, por qué se ve todo azul. Es muy divertido y Anabel, ya te digo, esa sensación de igualdad, de hacerlo juntos o no, me encanta. Ahí. Homo sapiens. No sé si lo conocéis y el nombre no te lo digo porque es judío y es complicadísimo de decir. Y va un poco de la... Ha hecho varios, pero este concretamente es el primero. Va un poco de la historia del Homo sapiens hasta la actualidad y explica o intenta explicar o dar una cincelada de por qué somos como somos y es curiosísima porque la mayoría de las veces no queremos reconocernos como lo que somos y por qué nos pasan las cosas que luego nos pasan. Os lo recomiendo. ¿Cómo? Avatar, pero la 1. De hecho no la he visto porque no me la han recomendado como muy buena y no me quiero quitar el gusanillo de la película. Y me gusta porque me deja un poco historias... Es como rodar con el estilo antiguo cosas del futuro, ¿no? Es un enlace muy curioso y muy divertido. Mala, gracias. Pero que no te venga la gente aquí, que cada vez veo más madrileños que se me vienen buscando el paraíso este. La parte auditiva musical la tengo muy mala. Entonces, no soy un gran melómano y me gusta escuchar todo tipo de música y demás. Además, estoy todo el día con música de fondo, por lo cual tampoco la valoro mucho. Estoy trabajando y siempre trabajo y hago todo con música con la que me pongan... Es posible que no sea Robitón, pero es mucho con Robitón. Bueno, yo soy optometrista. Mi nombre es Kino Ferrandez, aunque todo el mundo me conoce por Kino, que es un apodo realmente. Gracias. 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 Gracias.